El agua es un elemento vital para la supervivencia del ser humano y de todo tipo de vida. Su cuidado desde las fuentes naturales es responsabilidad de todos, pues las fuentes de aguas superficiales y subterráneas para el abastecimiento de la población son escasas en nuestro país. Y lo que más agrava a esta situación es que se prioriza su utilización para fines industriales. Las empresas prestadoras de servicio en nuestro país tienen la responsabilidad de dar a la población agua que cumpla los estándares de calidad del agua. Para consumo humano, sea cual sea la manera de acceder al agua, y sin importar el tipo de la fuente de abastecimiento, la calidad del agua que bebemos los peruanos debe ser de calidad y no debe afectar la salud de la población. En el caso de Cerro de Pasco, el problema del agua es relevante, tal como lo señala el estudio realizado por el CICEPA. Pontificia Universidad Católica del Perú, en el año de 1996, sobre los problemas más graves de la ciudad, el 54% de la población señaló que el problema era el desaneamiento básico, la pésima calidad del agua, y un 48% respondió que el problema más grave era el desaneamiento ambiental referido a la contaminación. La laguna de Quilacocha ha servido de depósito de relaves del Cerro de Pasco. Su cuenca cuenta con un área de 13.88 kilómetros cuadrados y su altitud de 4.800 metros sobre el nivel del mar. En su superficie, las aguas presentan signos de oxidación, producto de los derivados ácidos. También existe alta concentración de elementos metálicos, de cobre, plomo, fierro, magnesio, zinc, arsénico y cadmio. El medio receptor de las aguas de esta laguna es el río San Juan. Por los vertidos mencionados, esta laguna ha ido perdiendo todos sus componentes bióticos, siendo en la actualidad un foco permanente de contaminación y de impacto visual negativo para la zona. En esta laguna son vertidas las aguas ácidas procedentes de las operaciones mineras de Cerro SAC, con un caudal de 3.500 gpm. El color de estos vertidos es verdoso claro, causado por el sulfato de cobre. Durante nuestra visita de campo a lo que fue la laguna de Quilacocha, dentro del centro poblado de Champamarca, en lo que respecta al impacto ambiental directamente a las comunidades aledañas, hemos podido notar la alta prevalencia de minerales. En la última década, se ha tomado un especial interés en los problemas que originan el déficit o la falta de sistemas de abastecimiento de agua potable y de saneamiento, por lo que la cobertura de la población con acceso a dichos sistemas se ha visto incrementada considerablemente. Los relaves mineros se generan en la planta concentradora que a través de tuberías son depositados en las canchas de Okroyok, a 5 km de la planta de Paraxia. Hasta 1992, eran depositados en la laguna de Quilacocha, la que se encuentra en proceso de abandono técnico. Del total de relaves, el 20% se utiliza como relleno hidráulico en la mina subterránea. La principal carga contaminante es pirita y sulfuros. Efectos de la contaminación Los estudios realizados demuestran que la polución afecta principalmente al medio físico y biológico de los ecosistemas establecidos en el área de influencia de la comunidad de Quilacocha. Se han demostrado que las aguas ácidas, metales en dilución y los relaves son los agentes poluentes más relevantes que afectan directamente a cursos de agua de los ríos y lagunas. En segundo orden, los depósitos de escombreras son los principales poluentes de los suelos afectando los pastos naturales y en general la flora y fauna silvestre. En menor grado, las aguas hervidas y residuos sólidos generados agravan este serio problema. La contaminación física se da bajo la forma de deterioro de los espacios de afectación paisajística del entorno de la ciudad. Las aguas ácidas y metales en dilución alteran la composición de los cursos de agua de ríos y lagunas de la siguiente manera. Desaparición total de la fauna y flora silvestre de la laguna de Quilacocha. Los depósitos de relaves y escombreras alteran la visión paisajística de la ciudad así como la afectación de grandes extensiones de pastos naturales con la desaparición de la flora y fauna silvestre asentada en ella. La destrucción física y biológica de la laguna de Quilacocha y la grave alteración del ecosistema establecido en ese curso de agua a tal punto que es imposible su restauración. La polución de cursos naturales de agua por la generación de aguas ácidas la que se agrava por la acción de las lluvias. Se hace necesaria el trabajo multidisciplinario entre las autoridades y los altos representantes de la empresa minera Cerro SAC para contrarrestar los efectos negativos de la actividad minera en nuestra ciudad. Considerando que es la principal fuente de ingreso económico de los hogares pasqueños. Pero también no debemos por ello perjudicar el futuro prometedor de nuestra niñez y juventud. Cabe en cada uno de nosotros la responsabilidad de luchar por preservar y sensibilizar en el cuidado de las fuentes hidrográficas de nuestro país y más aún de nuestra región. Cabe en cada uno de nosotros la responsabilidad de las autoridades Cabe en cada uno de nosotros la responsabilidad de las autoridades